Las cartas han quedado boca arriba y al parecer la baraja escondía una estafa. Una de las mayores páginas de póker por internet en el mundo ha sido acusada de engañar a sus clientes. Según la Fiscalía de Nueva York, sus responsables habían montado una trama piramidal con la que se embolsaron más de 320 millones de euros. Siempre fueron de farol. Sería seguro un marino de reconocido valor, pero a Cristóbal Colón le faltaba mano izquierda, al menos en Pontevedra. Durante los últimos 30 años la estatua del almirante ha estado manca. Ahora un vecino ha confesado que durante estas tres décadas ha guardado en casa la extremidad perdida. Confiesa que se trató de una travesura infantil, que se le fue la mano. Nace el impuesto para perros. No es broma. A partir del año próximo el Ayuntamiento de Benidorm cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. Una tasa para cubrir los gastos que generan la recogida de sus heces en la calle. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar, que está canino. El coche eléctrico no termina de hacer contacto en el mercado español. Aún resultan muy caros y los puntos de recarga son insuficientes para garantizar un uso masivo. El gobierno había previsto que este año circularan 20.000 unidades. Pero a día de hoy las matriculaciones no alcanzan las 600. Verlos por la calle es muy poco corriente. Pocas veces el cine se acerca de una manera tan fiel a la realidad. Un grupo de presos ha protagonizado un cortometraje sobre una historia carcelaria. La precisión es tanta que al estreno que se celebrará mañana faltará el protagonista de la cinta. No regresó tras un permiso y está en busca y captura. Debieron de haberle atado en corto. Pues nada más, a uno ya le tocan las vacaciones. Una palabra que modifica el estado de ánimo. ¿Y de qué manera? Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video